Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes un feliz día. Sean todas y todos bienvenidos al presente avance en directo. Desde la sede principal del Ministerio Público, el Fiscal General de la República, Tarek, William Saab, ofrece declaraciones sobre nuevos casos de corrupción dentro de la industria petrolera. Marielis Volcán se encuentra en el lugar. Nos amplía información, pero de inmediato nos vamos a enlazar con el fiscal. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, el día de hoy, en su férrea sistemática permanente y laboriosa lucha en pro de la ética pública y en contra de la corrupción administrativa, una de las banderas más altas que hemos levantado para dignificar este Ministerio Público, y siempre lo diré, a diferencia de la corrupta, de la repugnante gestión anterior, cómplice de mil y un delitos graves que fueron archivados en este Ministerio Público. Entre ellos, por cierto, hablaré al final de casos terribles como de pedofilia, de abuso sexual en niños y adolescentes, que aquí eran sobreseídos y archivados a mansalva. Pero esta vez voy a comenzar hablando de un caso muy terrible, una trama muy terrible de corrupción que este Ministerio Público develó y judicializó, como es el caso de Petro Guarao. Repito, el caso de Petro Guarao. Es una de las tramas también más emblemáticas que hemos venido trabajando, investigando en la industria petrolera, que se inicia a través de una contratación irregular realizada en el año 2012 por la empresa mixta Petro Guarao, con las empresas Turbinas y Mecánicas, Compañía Anónima, Turbimeca, Energy International, GE Energy Parts y Energy Controls Solutions. Me gustan mucho los nombres en inglés, todos los que armaban estas empresas. que produjo al país un daño patrimonial estimado en unos 9 millones de dólares. Los detalles los voy a decir muy rápidamente a continuación. Estas cuatro empresas realizaron el mantenimiento mayor del turbo generador número uno del campo Pedernales y en el proceso se violaron, como siempre ocurría, vean la época 2012, aquí no había ministerio público. ¿Qué es lo que había aquí? ¿Una cloaca? ¿Una qué? ¿Un albañal? ¿Un lodazal? Porque, oye, si este caso ocurrió en el 2012, debió judicializarse, perseguirse, investigarse en el 2012. Pero sabemos que había una exfiscal prófuga y corrupta, hoy viviendo como una de las más grandes delincuentes en Bogotá, Colombia, hablando pistoladas cada vez que le da la gana. Pero bueno, aquí está, aquí están las... Por sus obras los conoceréis. Hechos ocurridos durante su gestión que no fueron investigados. Y en caso de haber... Se les ha abierto un MP, era para extorsionar, junto con el esposo de Estado y fiscal, y su séquito de directores corruptos, a empresarios, a gerentes, a ciudadanos comunes y corrientes. En el proceso se declararon los controles y procedimientos internos, al aprobarse mediante adjudicación directa y sin aprobación de la Junta Directiva. Haciéndose, por supuesto, repito, a la vista gorda, la anterior gestión del Ministerio Público. Dicha contratación se concretó por un pago mixto de 5 millones de dólares y 27 millones 380 mil bolívares equivalentes para la época, a 4 millones 300 mil dólares a tasa oficial. Se realizó sin que existiera presupuesto de base detallado que permitiera la verificación de los recursos aprobados por cada una de las partidas presentadas en la oferta. De igual manera, se emitieron anticipos a las empresas internacionales, repito, GE Energy Parts y Energy Control Solution por 4 millones 100 mil dólares y 750 mil dólares respectivamente. Estos pagos se encontraban contemplados en el contrato, ni fueran registrados en el sistema SAP y se realizaron manualmente, imagínense, a una cuenta particular, documentos contables, obviando los procedimientos establecidos. Es decir, una hoja con lápiz mongol y un borrador, estilo escuela primaria. Además, la contratación se basó en un informe extemporáneo realizado por la empresa Energy Solutions en octubre 2007, por lo que se incrementaron los costos a partir del diagnóstico actualizado. Adicional a esas irregularidades, se pudo determinar que durante el periodo 2009-2015, donde la repito, no había aquí Ministerio Público, no había nada aquí. No se realizaron los mantenimientos preventivos del turbogenerador número uno, impidiendo la detección oportuna de falla. ¿Qué ocasionó esta situación? La paralización del servicio de generación eléctrica por 235 días, casi un año. Afectando a las comunidades vecinas del campo, pedernales y a la producción de la empresa mixta. Por este motivo, hay detenidos, como debe ser. Privado de Libertad, cuatro gerentes de Pedro Guarao. Alimir Osorio Zubero, gerente de finanzas. Iraima Candelaria López Velázquez, administradora de contratación. Noel Enrique Ávila, Jaime, superintendente de operaciones. Y Freddy Daniel Márquez Vargas, superintendente de mantenimiento. Por una pluralidad de delitos, como son peculado doloso propio, evasión del proceso licitatorio, y asociación. En tal sentido, pues puedo decir que en el balance son de estos cuatro detenidos, la cifra de funcionarios procesados por la corrupción petrolera llega a la cifra récord de 100. Ocho de los cuales ya han sido condenados y la gran mayoría ya acusados en proceso de ser condenados de manera definitiva. Esto revela, pues, como dije inicialmente, una sistemática permanente lucha para depurar, para descentar, para hacer visible una nueva ética en nuestra industria petrolera. De mafias internas que todavía continúan allí creen que pueden estar impunemente actuando, pero no será así. yo anuncio que aparte de esta trama que hoy hemos anunciado, estamos en este momento simultáneamente trabajando de forma paralela tres nuevas tramas que próximamente tendrán resultados y que no quiero adelantar detalles. similares, pues, en su modo operandi a todo esto que hemos venido anunciando. Y ya para terminar rápidamente esta rueda de prensa no podía dejar de mencionar un balance muy importante en relación a la lucha de este Ministerio Público en contra de los abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes. Uno de los para mí delitos más repudiables, más sucios, más execrables que pueda haber en sociedad alguna. Porque existe en algunas sociedades industrializadas donde las élites financieras y económicas y políticas para ellos la pedofilia es un deporte. Aquí no. En Venezuela esto se castiga de manera férrea dentro del marco de la ley. Y hay un caso emblemático conocido por la opinión pública que estermenció a la opinión pública. El caso del ciudadano Gianfranco Agostinone expulsado a los Estados Unidos a solicitud de una extradición hecha por el Ministerio Público venezolano. Es decir, los Estados Unidos reconoce este Ministerio Público con la legitimidad que tiene puesto que este ciudadano vivía muy cómodamente dándose la gran vida en los Estados Unidos en Miami teniendo teniendo aquí causas abiertas que por cierto vuelvo y lo digo oh sorpresa no debería serla la gestión pasada le sobreselló le archivó dos casos de denuncia de abuso sexual a este monstruo conocido como el monstruo de lechería que ya está detenido y va a ser presentado en tribunales del Estado en las próximas horas. Sin embargo yo quiero hablar a nivel de datos genéricos totales desde agosto del 2017 que entramos nosotros a este Ministerio Público en buena hora gracias a la designación de la Asamblea Nacional Constituyente que me honró pues con esta designación y contando con el apoyo del Jefe de Estado Presidente Nicolás Maduro y demás Presidentes de Poderes Públicos en esta batalla repito dura para descentrar a este país para que haya orden jurídico porque un Ministerio Público algaréctico como el que existía antes donde los delitos sexuales de abuso a niños femicidios corrupción narcotráfico eran silenciados y sus actuantes sus verdugos bueno chantajeados y extorsionados para sobreseerle causas o para tenerles ahí una causa abierta seguir extorsionando los de por vida como ocurrió y como efectivamente aquí hemos dicho desde agosto del 2017 hasta el 16 de diciembre del 2018 han ingresado 4.891 casos por abuso sexual esto debe llamar la atención de la sociedad venezolana casi 5.000 casos yo felicito a quienes denuncian con valentía estos casos porque muchas veces hay gente poderosa detrás de ellos con poder económico este o personas que obviamente utilizando esta parafilia porque son parafilia deviaciones sexuales y mentales agreden a menores de edad sobre todo niños o niñas sin importar la destrucción a su familia casi repito 5.000 casos por abuso sexual contra niños niñas y adolescentes es decir menores de edad siendo las entidades federales con mayor número de casos Zulia con 718 área metropolitana de Caracas con 602 Carabó con 487 y Miranda con 446 en este periodo se han realizado 1.606 imputaciones y se han presentado 1.380 acusaciones informamos igualmente que con las finalidades de fortalecer las capacidades técnicas de todos nuestros fiscales y profesionales en materia de familia el año próximo firmaremos un convenio de cooperación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF porque repito este es uno de los delitos más aberrantes más repudiable más execrable que pueda conocer una sociedad y mientras esté la regulación del Ministerio Público repito este tipo de delitos será perseguido de manera implacable sea el que sea el pedófilo o el violador porque normalmente son gente con mucho poder económico que gozan inclusive o que gozaron inclusive con protección de autoridades policiales corruptas y de fiscales corruptos como ocurrió en el pasado como por ejemplo el caso de este de Gianfranco Agostinone donde pudimos ver que en la fiscalía del Estado en Suátegui le liberaban causas con denuncias hechas con pruebas en la mano pero bueno llegó la hora pues de que este tipo de hechos repito pasen a la historia al basurero de la historia porque aquí habrá justicia en pro de nuestros niños en pro de nuestras niñas en pro de nuestros adolescentes en pro de sus madres y de sus padres ¿ven? porque esto no puede ocurrir y aquí tiene que haber un largo proceso de educación de pedagogía familiar que nace desde la escuela desde el hogar porque este tipo de monstruos repito no solo merece todo el peso de la ley sino ser señalado porque gozaban de tal impunidad de tal protección que yo me imagino que en cada Estado habrá gente que simboliza este tipo de monstruos como este Gianfranco Agostinone que vivió impunemente en este país hasta que se fugó a los Estados Unidos y vean ustedes nosotros solicitamos la extradición y Estados Unidos lo deportó lo expulso aquí y apenas llegó fue detenido en el aeropuerto de Maiketí ese es el destino que le toca pues a este tipo de delincuentes justicia y más justicia y salvación a nuestra familia venezolana muchas gracias